Ayer, pues la propia Marina difundió un video en donde se podía ver la presencia de una embarcación volteada a 60 millas frente al puerto de Río Lagartos. Ahí lo tenemos en pantalla, por si usted nos está escuchando, en pantalla está el barco, bueno, está esta lancha ribereña volteada y un hombre sentado en el casco. Es correcto, esta persona era uno de los pescadores que venía en esa embarcación, en total eran cuatro. Uno de ellos presuntamente logró ponerse a salvo sobre el casco de esa embarcación. Este video lo compartió la Marina informando de que había encontrado presuntamente a uno de los sobrevivientes de esa embarcación. Sin embargo, al momento de que mandan el apoyo o las embarcaciones necesarias para poder rescatar a este pescador, pues lamentablemente llegan y ya no hay nadie. Entonces, pues resulta que esto ha levantado mucha molestia entre los yucatecos. Han estado criticando fuertemente a la Marina, han incluso señalado a la SCP de por qué no realizaron las actividades correspondientes a la coordinación, porque han mencionado igual, y es muy cierto, que cuando hay accidentes de tránsito, por lo general los helicópteros llegan, rescatan a estas personas sobre las carreteras y por lo general llegan a algunos lugares cercanos para trasladar a estas personas lesionadas. Pues eso estamos señalando también en redes sociales por qué la policía no actuó de esa manera igual, de manera coordinada con las autoridades para resguardar a esta persona, ya que un helicóptero era mucho más rápido de llegar a este punto que una embarcación que tardó varias horas en llegar. Pues resulta que hay un video, hay un audio que logramos rescatar de una persona, de un barco pesquero, que se encontraba cerca del lugar, que logró informar todo esto pues a una base. No sé si podemos escuchar el audio. A ver, vamos a escuchar el audio, que me parece este audio es de la nave que está sobrevolando, ¿no?, el lugar, ahorita vamos a escuchar. Ahora lo que escuchamos aquí en el audio, si no me equivoco, es que están reportando que este hombre que estamos viendo en pantalla sobre el casco ya se había caído y por eso dices, está el Tito, está el Tito, porque no pudo regresarse, ¿no? Sí, es correcto, Gastón. Eso que estábamos escuchando se trata de una, es una, pues es una audio que se logra filtrar por allá. Se sabe que lo hizo un tal, pues una persona aficionada, quien se comunicó básicamente pues con la base Evita allá en el puerto, en el puerto de progreso, fue Enrique Huitz Vaqueiro, el que se escucha informando sobre esta situación. Pues resulta, Gastón, que lamentablemente pues las autoridades hasta el momento han confirmado ahorita, no han, pues la muerte de esta persona que al parecer corresponde al nombre de un joven de Lázaro Ezequiel Castellano, de 20 años, fue la persona que fue identificada, quien se encontraba allá sobre esa embarcación. Pues resulta que hasta estos momentos las autoridades desconocemos por qué hasta el momento siguen, pues evitando, darnos información sobre lo que está sucediendo. Lo que sí se sabe hasta ahora es de que ya hay embarcaciones, ya hay otra vez una avioneta, pues paseando o girando por esa zona en búsqueda pues de las otras dos embarcaciones. Quiero ponerte algo de, antes de este término de mi participación, te quiero poner en contexto cómo está la situación. Mira, resulta que en total, después de que el cruce del huracán, se fueron, se reportaron cuatro embarcaciones extraviadas. Las cuatro embarcaciones resulta que una era el nombre de la Neldi, la otra era la Alcón 1 y la Peyusca 12 y 13. Cada embarcación llevaba a cuatro personas, en total eran 16 pescadores que estaban extraviados. Al paso del tiempo y ya por las noticias que hemos visto, que hemos compartido igual, pues sabemos de que llegó a Yucalpetén hace unos días, pues la embarcación Neldi. Sí, que fue lo que nos reportaste el día de ayer, ¿no? Claro, y la Peyusca 13. Sí, sí, sí. Cada embarcación pues traía a sus tripulantes, afortunadamente, por lo que ya eran ocho que estaban básicamente ya en piso firme. Pues resulta que quedaban aún ocho pescadores allá afuera con las embarcaciones Alcón 1 y con la Peyusca, pues, número 12. La Marina es la que encuentra, pues, a la Peyusca 12, pero la encuentra volcada. Sí, sí. Lo que da a entender que sus, pues, que sus tripulantes quedaron, pues, a la deriva. Sí, no, totalmente. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer y hay que averiguar es la duda, digo, debe haber alguna razón para que después de tantas horas, porque además entiendo que estuvieron sobrevolando la lancha durante, volteada durante tres horas. Lo que no sabemos, y bueno, pues, las autoridades para variar no son así como que muy explícitas en su explicación. No nos dicen por qué nadie llegó en tres horas a rescatar a este pobre hombre Lázaro. Bueno, pues, estamos con eso y seguimos investigando. Sí, Gerson, y antes de cortar te puedo decir que cuando se informa por vías, supuestamente por vías radios, se le pide a las embarcaciones cercanas que si alguien se puede aproximar, hay una embarcación, un pescamex, el patrón de barco, pues, es de origen de Chavijao. Él se aproxima, él se encontraba a 17 millas del lugar donde encontraron la nave, pero él dice que llegó aproximadamente una hora después, porque es muy lento, pues, los pescamex, cuando llega, pues, ya no encontró tampoco nada más que la embarcación. Sin embargo, también, pues, ya salieron a relucir también situaciones que ahorita, pues, es que no sabemos si estamos buscando algún culpable, ya que presuntamente esta embarcación también, pues, contaba con lo que se requiere para salir a la pesca. Por ejemplo, no contaba con salvavidas, no contaba con radios, supuestamente la embarcación, pues, no es la apropiada para estar tantos días, pues, allá de viaje en el mar. Pero esto, te comento, vamos a estar investigando siempre, entonces, vamos a ver qué nos señalan las autoridades y hoy en la mañana, casi cerca de las 5 de la mañana, pues, el gobierno dio, pues, una especie de, es una especie de información y, pues, eso, pues, ya a ustedes les corresponde, pues, hablar sobre ese tema. Bueno, gracias, entonces, Alexis. Así está. Bueno, ahí lo tiene Alexis Wiccaf. ¿Dónde están las autoridades que revisan que los barcos tengan todo lo que tienen que tener? Digo, me parece increíble. La verdad es que aquí no es que sea, desde luego, el responsable es el dueño del barco, pero también las responsables son las autoridades que no verifican que las lanchas que están ahí tengan por lo menos chalecos. Ya deja tú que tengan un GPS chalecos. Y que también nos da, como dices, mucha curiosidad, saber el por qué tantas horas de sobrevuelo sin poder bajar por él. Exacto, porque eso nadie lo explica. Y probablemente haya una explicación lógica, pero no la conocemos. Exacto, capaz de que, sabes qué, las horas estaban muy feas, hacía mucho aire, había muchas abejas, lo que sea, pero que esa explicación no nos la han dado. Y bueno, después de esto, los familiares, el hermano, el hermano de este hombre que aparentemente se llama Lázaro, o se llamaba Lázaro, el que perdió la vida, dieron algunas declaraciones a los medios. Vamos a escuchar. Es el hermano y la madre de Lázaro, este hombre que perdió la vida. Esas imágenes que vimos satelitalmente cuando estaba... La verdad, nadie nos respondió aquí. Esta familia, mira, nadie nos respondió. Vea, tía, si nosotros no nos movemos ayer... Estaban a 50 millas de Río Lagarto, la lancha que apareció, que es lo que buscamos, a 50 millas de Río Lagarto. Estábamos a 115 millas. ¿Será que ahí no hay autoridades? No puedo creerlo. Entonces, Río Lagarto, sé que hay marinos. Ahí están los marinos. Y ahí hubiesen salido una unidad a buscar los 50 millas. ¿Por qué? Porque nadie lo reportó, nadie lo reportó. Estaban dos horas volando arriba de mi hermano hasta que mi hermano perdió la fuerza y cayó al mar, cayó al agua y se desvaneció para abajo. Oye, la policía estatal también tiene unas lanchas rápidas. Nunca lo sé yo. Todos tienen. Todos. Allá salimos, salimos nada más de aquí del canal. De aquí del canal salimos. Hay como cuatro lanchas grandísimas con cuatro motores de 300. No creo que no pudieron haber sacado una de esas lanchas. ¿Para qué la tienen? ¿De lujo? ¿O el helicóptero? ¿O el helicóptero? Sí, lo sacaron y se dieron vuelta nada más. Bueno, pues es parte de lo dicho, parte de lo dicho por los familiares, la mamá y el hermano de la persona que perdió la vida el día de ayer. Y bueno, pues solo falta la respuesta a por qué después de tres, cuatro horas nadie pudo llegar. Porque digo, yo me hubiera imaginado, pues tenemos un helicóptero ahí que luego anda dando vueltos por acá arriba, pues que vaya, si le eches un salvavidas, le eches una lanchita, algo que si no pueden bajar, bueno, pues no se puede bajar. Eso es lo único que no se entiende. Y desde luego que, pues el silencio de las autoridades muchas veces lo único que provoca es especulación. Ojalá que las autoridades den la explicación de por qué no pudimos como sociedad llegar por este hombre en cinco horas, ¿no? Alguna explicación espero que haya, pero que la den. Y ojalá la den, porque acuérdense que luego le apuestan a que se nos olvidan las cosas bien fácil. Y desde luego yo comparto el enojo de parte de la sociedad con el dueño de las lanchas que no las tenía preparadas y su responsabilidad deberá tener. Pero también hay que preguntar a las autoridades por qué no vigilan que cumplan con las reglas todo mundo. Y la otra es, ¿y por qué no tenemos algo para llegar más rápido? Según yo, tenemos unas lanchas así como que súper modernas que llegan en 30 segundos a todas partes y no sé qué tanto nos han dicho, que pues ahora que era necesario y que había una vida pendiendo de eso, pues no llegaron por alguna razón que todavía no nos dicen, ¿no? Así es. Bueno, pues ahí lo tenemos.